¡DECUMENTACIÓN! Ya nací en el bloque 2009 Fui educador a la violencia y a la muerte Soy el comodín del supremo estado Soy un jefe del cuerpo de represión Detendido en pancho de la vuelta fuerte Mis archivos rebosan, sangre de tu generación ¡DECUMENTACIÓN! 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 Juego mis cartas sin prisa alguna Y mis castigos ejemplares reciben vención Comprende el maldito que este es mi juego De eterno pool, de santos, putos y gorilas Segunda eterna, la tortura es mi fuerte Soy lo que te llama, un pázaro que es plan Canchea donde la pared, todos los dedos del fondo Diga que me recibe tu conversación Posible que hay una señorita Ya no por ahí está, que te gira Vas al don de los furgonos Supernación 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 Supernación